¿A quién le va? ¿A la Kamala Harris o al Donald Trump? No, pues obviamente a Kamala. ¿A la Kamala Harris? Sí. ¿Y por qué al Donald Trump no? Pues porque ya ha estado en el poder él y ha tenido muchos problemas con los latinos y creo que aquí influye mucho los latinos en las decisiones. Por eso creo que Kamala tiene más a favor a los latinos. Gracias. ¿La Kamala Harris o el Donald Trump? ¿Quién va a ganar mañana? ¿El Donald Trump? ¿A poco usted le va al Donald Trump? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le va al Donald Trump? ¿Sí? ¿Y usted qué dice? ¿Usted no opina nada? Sí, pero usted es gringo. ¿Quién va a ganar el Donald Trump o la Kamala Harris? Buenas tardes. ¿Quién va a ganar? ¿El Donald Trump o la Kamala Harris? ¿El Donald Trump o la Kamala Harris? ¿Quién va a ganar? No sé, pues. ¿El Donald Trump o la Kamala Harris? ¿Cómo? ¿El Donald Trump o la Kamala Harris? ¿Sí? ¿A quién le va a ganar el Donald Trump o la Kamala Harris? Les di al Donald Trump. ¿Al Donald Trump? Ok, gracias. Buenas tardes. ¿Al Donald Trump o la Kamala Harris? ¿A quién le va? Ninguna. ¿Ninguna? Sí, le va a ganar. ¿A la Kamala Harris le van? Sí. ¿Por qué? Porque me dicen, mira, que va a ser buena. ¿Qué va a ser buena? Sí, sí, va a ser más buena persona aquí. ¿Va a ser algo por los Estados Unidos? ¿Va a ser algo por los Estados Unidos? ¿No va a ser el que gane lo mejor? Sí, sí, va a ser algo aquí. ¿Sí, piensa que sí? Sí. ¿A quién le va? ¿A Donald Trump o la Kamala Harris? ¿A la Kamala? ¿La Kamala? ¿La Kamala?